Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy empezamos a hablar, como buen día miércoles, acerca de técnicas de conducción. Dice que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias de la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Bueno, eso es todo lo que abarca el temario. Nosotros vamos a ver la mayor parte de eso, pero no todo. Sí lo vamos revisando todo en las distintas clases, pero en un ciclo, que clases de este tema es hoy día y mañana, vamos a estar viendo algunos temas, más no todos. Pero en las otras clases vamos tomando otros temas y así vamos variando semana con semana. Normalmente ninguna clase es igual a la otra, ¿ya? Se van tomando más o menos los mismos temas, pero se van exponiendo de distintos puntos de vista o en algunas clases tomamos unos temas, en otras clases tomamos otros temas, ¿ya? Por ahí veo a alguien conectado. Jaime Toro, Rendel Benítez, Rendel Benítez, ¿ya? Bueno, para Jaime Toro, un gran saludo. Yo sé quién es Jaime Toro. Ha estado conectado varias clases con nosotros y espero que esté muy bien. Ahí tú me vas contando, Jaime. Y también saludar cariñosamente a Rendel Benítez. Espero, Rendel, que esté muy bien. Cuéntame desde dónde te estás conectando y cuéntame también si ya tienes hora para tu examen municipal. Yo voy a la municipalidad mañana, ahí les cuento cómo me va a ir. Voy a renovar mi licencia mañana, después de tener la licencia vencida harto tiempo, pero como estamos con el tema de la extensión de la vigencia, estoy ahí en esa parte. Rendel, te cuento que puedes hablar conmigo. Ah, pero ya me hablaste. Así que genial. Tengo el día 22, dices. Ya, perfecto. Te quedan unos 14 días más o menos para rendir. Así que todavía está a tiempo de realizar muchos test acá mismo en la plataforma. Realiza la mayor cantidad de test que puedas. Entonces, idealmente siempre va a ser hacer unos 100 test. Si hacemos 100 test, a conciencia, obviamente bien hecho, de 36 preguntas, vamos a lograr, cierto, que nos vaya muy bien. Ya, recuerden que en los test, las preguntas más difíciles que ustedes fallen, cierto, vuélvanla a leer, analícenla y anótenla. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se vayan haciendo ahí un cuestionario y lo más difícil, lo vayan aprendiendo también un poco de memoria también sirve. ¿Ya? Es importante entender quién me está preguntando, pero a veces, a veces las preguntas son un poquito capciosas y es necesario tener esa ayuda en algunos casos. Así que, como recomendación, tratemos de entender lo más posible para nuestra vida, para nuestro desarrollo como conductores, etc. Hagamos muchos test, aprendamos las preguntas más difíciles, ojalá de memoria, ¿cierto? Obviamente no sabemos qué preguntas nos van a tocar, pero las que son más difíciles no son tantas, ¿ya? Y de esa forma vamos a poder probablemente superar, cierto, este examen y tener nuestra licencia, ¿ya? Entonces, un saludo para Jaime Toro, que me dice, hola, profe, ¿todo bien por acá? Y usted, bien también, mi amigo, ¿ya? Y para Rendell, ¿cierto? Cuéntame, Rendell, ¿desde dónde te estás conectando? ¿De Santiago o de regiones? Rendell, que tiene su clase, o sea, su examen el día 22. Listo, empezamos entonces a hablar del tema del día de hoy. Dice, la postura al manejar una motocicleta. Comodidad. Lo más importante, al sentarse sobre una moto y conducirla, es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepiernas hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Bueno, para empezar, la moto, obviamente, me tiene que quedar cómoda, ¿ya? En mi entender, que me quede cómoda, significa que al menos pueda llegar con los dos pies al suelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no llego con los dos pies al suelo, voy a estar haciendo siempre un esfuerzo para mantener la moto en posición vertical. La idea, sobre todo esto, para cuando estamos empezando a andar, la idea es que yo pueda, ¿cierto? Alcanzar bien los mandos de forma fluida, con fuerza, etcétera, y que yo pueda alcanzar también, ¿cierto? El suelo, porque en algún momento voy a tener que frenar de forma inesperada y voy a necesitar poner los pies a ambos lados de la moto para que la moto no se vaya, ¿cierto? Hacia la derecha o hacia la izquierda cuando nos detengamos. Es importante, hay personas que han sufrido accidentes graves solo porque la moto se les va hacia el lado cuando están detenidas, ¿ya? Entonces, ojo a negros, les puede aplastar una pierna, ¿cierto? La moto les puede también, les puede causar una lesión en la cabeza, ¿cierto? El efecto como de látigo, donde la moto los va a tirar hacia abajo, entonces es importante esto, ¿ya? Después dice el peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos de la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que ir libre de cargas para, obviamente, poder realizar las gestiones, ¿ya? Conducir, frenar. Principalmente, ¿cierto? Desde la cintura hacia arriba estamos moviendo el cuerpo para doblar. Estamos así, movemos para allá, movemos para acá. Movemos todo el cuerpo cuando estamos doblando. También, los pies, o las piernas, mejor dicho, desde la rodilla hacia abajo, necesitamos moverlos para accionar el freno, para accionar la palanca de cambios, ¿ya? Así que, mucho ojo con eso, ¿ya? Comodidad, peso del cuerpo, y después me habla de los pies. Dice que los pies, en particular, deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio en el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno en el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapies o estribos para cambiar de posición en el asiento. Hay distintas formas de conducir. Al principio, yo pensaba que para doblar, ¿cierto? Solo era inclinarse, ¿cierto? Descolgarse, así como en las motos de velocidad. Pero también hay otras técnicas en las cuales uno inclina la moto y el cuerpo va sobre la moto, ¿ya? Va a depender de lo que quiero lograr. Después, tengo las manos. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar las manos, ya que ésta debe venir libres de... Perdón, libres para maniobra. Ya, las manos, yo no puedo afirmarme del manubrio. Tengo que afirmar el manubrio, no afirmarme del manubrio, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Dice, importante, si los apoyapies o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapie causándole una lesión grave. ¿Qué significa eso? Yo puedo, antes de seguir, de explicar esto, voy a leer esto que está acá. Ya, la parte de la altura. Dice, ajuste la altura del pedalo palanca de freno y la del pedalo palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Entonces, ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. De esto, lo más importante es que los controles de la moto son muy seteables, ¿ya? Seteables. Son muy regulables. Son muy acomodables, ¿ya? En la inmensa mayoría de las motos. Por ejemplo, las manillas de freno y de embrague, ¿cierto? Las puedo poner más abajo, las puedo poner más arriba. Ya, la idea es que mi brazo quede recto, ¿cierto? Y que yo pueda alcanzar, al menos con estos dos dedos, ¿cierto? La manilla, tanto de freno como de embrague. Ya, no que me quede la mano así y la manilla así, hacia arriba. Ya, a eso nos referimos. Entonces, ajustar la altura del pedal. Ver el tema de las manos, ¿cierto? Muy importante el tema de las manos. Y de los pedales. Los pedales también puedo dejarlo un poco más arriba o un poco más abajo, dependiendo, ¿cierto? De la moto, obviamente, pues algunas permiten un poco más o un poco menos. E incluso hay elementos de aftermarket, ¿cierto? Que permiten que yo pueda, permiten que yo pueda mover, ¿cierto? Algunos control, algunos mandos, un poco para adelante, un poco para atrás, algo que sea más regulable inclusive, etc. Y a eso se refiere la parte azul, ¿ya? Ojo cuando estemos seteando, ojo cuando estemos cambiando la configuración original de la moto. Cuidemos de que el pie, por ejemplo, digamos que este es el estribo, ¿ya? Estos dedos son el estribo, ¿ya? Y este es el pie. El pie debe quedar sobre el estribo. Si yo pongo el estribo de tal forma que el pie hace esto y queda hacia abajo del estribo, puede pasar de que como estoy bajando mi pie por debajo del nivel de seguridad, que es el estribo, podría encontrarme o golpearme con algún objeto que esté en el camino, ¿ya? Ya sea una piedra, una cuneta, etc. ¿Ya? Dice importante, si los apoyapies o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapie, causándole una lesión grave, que es lo mismo que leímos delante, ¿ya? ¿Por qué grave? Imagínense que ustedes le pegan con el pie a una piedra que está en el camino. Ustedes pasan a 100 km por hora por el lado de la piedra, pero se les olvida que llevan el pie un poco más abajo y le pegan con el pie a esa piedra, desplazándose a 100 km por hora. Por supuesto que puedo obtener de ese ejercicio una lesión grave. Pues, de Antofagasta se está conectando Rendel. Gracias por retroalimentarme, Rendel. Muchas gracias. De Antofagasta. Entonces, saludos ahí para Antofagasta. Marchas. ¿Qué son las marchas? Son los cambios, ¿ya? Dice que la primera, en una moto normal, convencional, de las más típicas, ¿cierto? La primera la voy a lograr desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda la voy a lograr desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera una posición hacia arriba de la segunda, etcétera, ¿ya? De ahí viene el dicho de los motociclistas que dicen la primera es para abajo y la demás son todas para arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces te pasa algo malo, te caíste de la moto, qué sé yo, te pasaron un parte. Y los demás motociclistas te dicen ¿Qué te preocupás? Y si una no más es para abajo, las demás son para arriba, ¿ya? Porque la primera es para abajo, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, ya, o dependiendo la cantidad de cambios que tenga la moto, van a ser hacia arriba. La primera la piso y la segunda la engancho con la punta del pie y la voy subiendo. Es por eso que los zapatos de moto te dan un protector en esa zona. Incluso si ustedes se meten a Aliexpress, por ahí, entre los accesorios que se venden para motociclistas, van a estar estos como protectores de calzado, porque los zapatos sufren harto en algunas ocasiones con los pedales, ¿cierto?, de la moto, se van gastando, etc., dependiendo de la calidad y lo firme que pueda ser el zapato de cada uno. Yo por lo menos tengo un zapato nuevo y ya los tengo todos embarcados con el embriague de la moto, ¿ya? Perdón, con la palasca de cambio de la moto, no con el embriague. Posición natural sobre la moto. Uno. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada, ¿ya? Yo veo, por ejemplo, motos que usan estos, ¿cómo se llama? Estos volantes así muy altos, que le llaman cuelgamono, ¿ya? Motos que de repente son muy bajitas, ¿cierto? Y también hay distintas posiciones recomendables para cada tipo de moto, ¿ya? En una chopper voy a ir un poco más reclinado hacia atrás, por decirlo así. En una enduro voy a ir bien recto. Y en una de velocidad voy a ir echado, pero hacia adelante, ya sobre el estanque. Esto es una recomendación. Además, la moto me va a dictar la posición que voy a tener que tener sobre él. En el fondo, la moto me va a obligar, de cierta forma, a una posición. Sin embargo, yo no debo sobre esforzarme para una posición determinada. La posición recomendada se ajusta a las necesidades un poquito de cada uno, ¿ya? Para que, para que el conductor tenga el mayor control posible, ¿cierto? Pero sin producir con esto un sobreesfuerzo, ¿ya? Con la mayor comodidad posible, el mayor control posible. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se sienta en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso permitiéndole así. Un manejo correcto y seguro del vehículo. Tres, los codos deben ir levemente flexionados. Las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos. Sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Tres punto dos. Estabilidad de la motocicleta, ¿ya? Bueno, vamos a ver este punto primero. Yo siempre me paso, me paso de lo que debería desarrollar. Disculpe, ¿ya? Bueno, importante entonces, este es el punto dos, ya lo vimos. Ya hablamos de la posición, de los pies, de que ojalá la moto que yo compre sea para mi porte, más o menos. Ya, sobre todo, sobre todo, si es que soy un motociclista novato o nuevo en esto, ¿ya? Me va a servir muchísimo. Dos, los codos deben ir levemente flexionados. Es decir, no voy con el brazo estirado. Ahí no se nota tanto, pero no voy con el brazo 100% estirado. Porque si ustedes, en este mismo momento, quiero que hagan el ejercicio de estirar los brazos completamente. Es como que el brazo pasa de un punto en el que va, en el que amortigua, hasta un punto en el que como que queda tieso. Como que se traba, por decirlo así, ¿ya? No debo ir en ese punto, sino debo ir en el punto en el que el brazo, si algo me lo empuja hacia atrás, el brazo se va a doblar correctamente hacia, o en la orientación natural, ¿ya? No que yo vaya completamente estirado y si algo me golpea en la mano, se me ha visto el brazo hacia atrás e inclusive me puede quebrar el codo, etc. Así que siempre los brazos semi-flectados, esperando el momento en el que tengan o necesiten amortiguar los impactos, ¿cierto? De la carretera, de algún obstáculo, de algún bache en el camino. ¿Ya? Muy, muy importante, queridos amigos. La presión del manillar siempre debe ser la precisa. ¿Por qué? Porque si voy apretando mucho el manillar, obviamente me voy a cansar mucho más y al momento de tener que reaccionar, mis reacciones no van a ser ni las más rápidas, ni las mejores, ni las que van a tener mayor fuerza, ¿ya? Listo. Hoy sí terminamos con ese tema. Y ahora nos vamos a la estabilidad de la motocicleta. Dice, equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es permanecer, ¿cierto? En posición vertical, en este caso. La principal característica de la motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Después tenemos la estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora, es más difícil mantener el equilibrio. Ya, bajo los 10 kilómetros por hora, es más difícil mantener el equilibrio. Ya, entonces tenemos equilibrio y estabilidad. Muy importante. ¿Qué es la estabilidad en términos prácticos para un vehículo cualquiera sea? Para empezar, la estabilidad habla de la característica que tiene el vehículo, ¿cierto? Es como habilidad, pero no sé si está bien dicho, ¿ya? Pero digamos que es la cualidad, ¿ya? Es la cualidad que tiene el vehículo para poder mantener la trayectoria tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Eso es estabilidad. O sea, entre más puedo mantener la trayectoria deseada por el conductor en un vehículo cualquiera sea, un bus, una moto, un auto, entre más se mantenga por el camino por donde el conductor quiere, más estable es, ¿ya? Entonces, cuando digo que un vehículo es poco estable, cuando cuesta manejarlo, cuando cuesta hacer que gire en una curva, por ejemplo, y tiende a salirse de la curva, ¿ya? La estabilidad depende de lo cerrada que sea la curva, esto es una curva más abierta es así, una curva más cerrada es así. Entre más cerrada sea la curva más, o sea, perdón, menos estabilidad voy a tener y más probabilidades hay de que yo me salga del camino. Mientras más velocidad lleve, también la estabilidad se va a ver afectada y también voy a tener más probabilidades de chocar con un lado o con el otro, etc. La mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. Ahora, la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Entonces, echemos el ojito acá. Dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. ¿Qué significa eso? Significa que mi mirada debe ir siempre hacia adelante. Lo que no significa que no deba mirar hacia los lados, ¿cierto? Revisando hacia los lados y hacia atrás a través de los espejos. Un buen motociclista debería en su cabeza tener una especie de mapa, ¿cierto? De lo que está pasando alrededor de él, ¿ya? Un buen motociclista, un buen automovilista, etc. ¿Por qué? Porque un buen conductor, digámoslo para englobarlo a todos, ¿cierto? Un buen conductor va a estar revisando constantemente sus espejos para no perderse de nada. ¿Ya? Y esto le va a permitir saber cuando tenga que hacer una maniobra rápida, ¿cierto? Saber en qué posición se encuentra. Si está con muchos vehículos a su lado, si viene un vehículo muy cerca atrás suyo, si va solito, etc. ¿Ya? Entonces, debemos mirar antes de cada maniobra. Mirar por aquí, por los ojitos, nos entra la inmensa mayoría de información que necesitamos para nuestros vehículos. Ya, para conducir nuestros vehículos. Dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. No me sirve solo mirar, debo mirar lo que más importa. La previsión es el elemento fundamental. Es decir, ver antes de que las cosas sucedan. Decir, oye, puede pasar esto, puede pasar esto, otro, etc. Para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? La mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. La moto va hacia donde mira el piloto. Esto es importantísimo. Dice que suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Si yo miro para allá, la moto se va a empezar a dirigir hacia ese lado. ¿Ya? Aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. El piloto se queda, si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. ¿Ya? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esto va a hacer, ¿cierto?, que el piloto tenga mayor cantidad de accidentes. El piloto debe dominar sus miedos. El piloto, si tiene problemas, debe tratar de solucionarlo y no entregarse, como digo yo. Si voy manejando y de repente aparece un obstáculo, por ejemplo, se me atravesó un vehículo por delante. El vehículo probablemente en algún momento va a frenar y probablemente va a dejar o más espacio atrás o más espacio adelante del mismo. Yo debo pensar, ¿por qué lado tengo más chance de pasar y evitar el accidente? Ah, el vehículo, yo vengo aquí, el vehículo llegó acá y alcanzó a llegar ahí nomás. Entonces, por acá yo podría pasar. ¿Ya? Apunto hacia ese lado y trato de evitar el accidente. No se me atravesó, me quedo mirándolo, porque si me quedo mirando el obstáculo, en este caso el auto, ¡pum! Lo voy a chocar. ¿Ya? Entonces, mucha atención con eso. Además, debemos saber que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Muy importante, queridos amigos. Muy, muy importante. ¿Ya? Siempre, en las rectas también, voy a tener mayor probabilidad de ver. ¿Por qué? Porque en las rectas puedo ver a lo lejos. En una curva puedo ver solo hasta donde me permite ver, ¿cierto? La curvatura de la curva. Importante, 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 es esto que les voy a decir ahora. Esto es una, es como que en esta parte como que me arranco con los tab, ¿ya? Pero de esta forma lo veo yo, y de esta forma trato de explicarlo. No tiene que ver con lo que dice acá el temario, ¿cierto? Pero espero que les sirva para su desarrollo, ¿cierto? Como motociclista. La moto, la moto, necesita que ustedes miren, y esa mirada tiene que tener para mí tres ingredientes fundamentales. El primero tiene que ser que sea una mirada atenta, ¿ya? La mirada atenta, además, tiene que ser una mirada panorámica, es decir, mirar, ¿cierto? Panorámicamente, poniendo atención en lo más importante, y además, debo estar tranquilo y relajado, ¿ya? La mirada es el panorámica, debe estar atenta y debo estar tranquilo. Atento a qué debo mirar. Si veo un niño que está al borde de la calle, mi preocupación va a ser el niño, porque podría bajar y atravesarse cuando yo vaya pasando. Entonces, muy importante el tema de la mirada, ¿ya? Mirada panorámica, lo más, mirar, abarcar el campo de visión más grande posible, mirando siempre a lo lejos, eso es mirada panorámica. Mirada atenta y estar relajado, ¿ya? El estar relajado, el manejar relajado, va a permitir que cuando nosotros entremos en una fase de alerta, de emergencia, vamos a tener más recursos para poder trabajar, porque nuestra mente, nuestro cuerpo va a estar mucho más descansado. Importante, dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Muy importante, queridos amigos. Chiquillos, si tienen duda o consulta, les doy un minutito, voy a descansar mi voz, un minutito, ¿cierto? Para que puedan escribir. Denme un segundito a mí también. Gracias. Ya, al parecer entonces no hay consultas, así que vamos a proseguir. Por acá dice Jaime Toro, todo bien, viene explicado los conceptos, así que se entiende súper. Ya, qué bueno, estimado Jaime. Gracias ahí por el mensajito también. Ya, seguimos entonces. Nos queda el último tercio de la clase. Técnicas de frenado, dice. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva. En la conducción, esto no lo digo yo, lo dicen los pilotos de carrera, ya, he estado en varias charlas con pilotos de carrera, de autos y de motos, ya, y siempre coinciden en lo mismo. Entre más suave seas, más vas a poder mantener el control. Si estoy en una carrera, necesito doblar, los volanteos no sirven. Es decir, cuando hacen así, ¡fuah! en el volante, lo más probable es que el vehículo, sea una moto o un auto, no va a ser capaz de seguir o de responder a esa instrucción, sino que se va a empezar a arrastrar, ¿ya? Entonces, siempre debe ser suave y progresivo. En los frenos, en el volante, en todo, ¿ya? A fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Aquí, obviamente, estamos hablando de frenado, ya, principalmente de frenado. Entonces, es importante frenar de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es frenar a tal punto que las ruedas se detienen completamente, pero el vehículo se sigue moviendo. Si el vehículo se sigue moviendo, entonces, yo voy a tener un bloqueo, o como se conoce en la jerga popular, ¿cierto? En chilenus, ¿ya? Voy a hacer una chantada, ¿ya? Entonces, la chantada es lo mismo que bloquear las ruedas. El problema de bloquear las ruedas es que yo pierdo control. Si bloqueo las ruedas, significa que estoy perdiendo el control de la moto, ¿ya? Y esa pérdida de control puede determinar, si es en el eje delantero, en la mayor parte de las ocasiones, en una caída. ¿Ya? Si bloqueo la rueda trasera, lo más probable es que no me pase nada, aparte de gastar la rueda, ¿ya? Pero si yo bloqueo la rueda delantera, voy a tener ese problema, ¿ya? De que me voy a caer así, de rápido, ¿ya? Muy, muy rápido. Entonces, siempre trata de evitar el bloqueo de la rueda delantera. Si tú sientes que la rueda delantera se va a bloquear, porque frenaste muy fuerte, suéltala y vuelva a frenar nuevamente, regulando siempre la presión lo mejor posible. Bien, el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno de acero se usa como complemento y ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal, en letras mayúsculas y grandes, usar los dos al mismo tiempo. Es ideal usar ambos frenos al mismo tiempo. El freno principal de la motocicleta es el delantero, ¿ya? Ese es el principal. Siempre es el más grande, a veces es doble inclusive, y siempre es el que tiene una mejor tecnología. Por ejemplo, si yo tuviera que ponerle frenos de disco y frenos de tambor a una moto, el freno de disco siempre va en adelante porque es más eficiente, ¿ya? Y si yo tengo frenos de disco adelante y frenos de disco atrás, adelante los discos siempre van a ser más grandes que los de atrás. Segundo, segunda cosa importante. Se pica, se pica la nariz, mucho frío. Ya, entonces, cuando hablamos de esto, ¿cierto? Estamos hablando del freno delantero y del freno trasero. ¿El freno delantero frena mucho más? Sí, el freno delantero frena muchísimo más que el trasero, ¿ya? Podríamos decir que el freno delantero frena como, o hace como el 70% de la pega, el delantero, y el trasero el 30% de la pega, ¿ya? Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Hay algunos motociclistas viejos por ahí, inclusive, no lo digo de forma despectiva, sino que me llama la atención que motociclistas que tienen mucha experiencia digan que el freno delantero no se ocupa, ¿ya? El freno delantero, desde mi punto de vista, sí se ocupa. De que frena menos, frena menos, claro que sí, detiene menos la moto, pero de que frena, frena, hace su parte, hace su aporte, ¿ya? Y además ayuda, ¿cierto? A comprimir las suspensiones, ayuda a que la moto esté más estable durante la frenada, etc. Por lo tanto, siempre ocupar ambos frenos. Dice que al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el maniobra, ¿ya? Para frenar, de forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, es decir, darle un poquito más de peso para atrás. El peso en la frenada igual se va a ir para adelante, pero entre más adelante esté yo, con mayor violencia se va a ir el peso hacia adelante. Entre más atrás esté yo, estoy contrarrestando un poquito ese efecto, ¿ya? Dice que impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que se trasladará hacia adelante por efecto de la frenada. A esto le llamamos transferencia de masa, cuando sentimos que el cuerpo pesa hacia adelante, ¿ya? Dinámica de una frenada dice, con respecto al freno delantero. Dice, el freno delantero se activa con la mano derecha, con esta mano, ¿cierto? Y actúa sobre la rueda delantera, es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si se acciona de forma brusca y si no tengo ABS. Cuando tengo un sistema de freno ABS, los frenos nunca se bloquean. Yo puedo frenar con toda mi fuerza y el freno solo va a regular la presión y va a hacer que la rueda no se frene, ya no se bloquee, perdón. Se va a frenar, pero no se va a bloquear. El freno delantero es el que soporta más carga y es el más eficaz para detener en nuestra moto. Es el más eficaz, no el único eficaz. A la vez, es el más peligroso si se acciona de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que bloqueen la rueda. Además, apenas note que la rueda delantera se bloquea o se puede bloquear, suelta el freno de forma inmediata para tratar de evitar terminar en el suelo. Para una frenada correcta como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% a la rueda trasera. Luego tenemos el freno trasero. Dice que, generalmente, el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Freno delantero, mano derecha. Freno trasero, pie derecho. Los dos con el lado derecho, ¿cierto? Generalmente, el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si se utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Se retiene? Sí. ¿Efectiva? ¿De forma eficiente? Quizás no. Pero de que se detiene, se detiene. De que sirve, sirve. De que aporta, aporta. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante. Siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedazo del freno trasero listos para entrar en acción en cuanto se requiera. Sobre todo, sobre todo, los dedos. ¿Ya? Estimados alumnos, hasta ahí llegamos el día de hoy. ¿Ya? Mañana vamos a hablar o vamos a empezar hablando acerca de frenos de motor. ¿Ya? Si tienen duda o consulta, realícenla en este momento. Yo me voy a quedar conectado dos minutitos más esperando a ver si necesitan que les conteste algo. ¿Ya? Si quieren contar una historia, si quieren contar un chiste, también este es el momento. Cuídense, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y nos estamos viendo, espero, mañana nuevamente. Un abrazo para ustedes. Chau, chau. Me quedo escuchando dos preguntas, ¿cierto? Conectado unos minutos más. Gracias. 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 Gracias.